C. Pantalla. Facebook. Arroba LibreExpress. Todos los padres desean que sus hijos salgan adelante y que cumplan sus sueños. C. Estudiar una carrera universitaria es una de las prioridades, sin embargo, esto en ocasiones puede ser complicado para algunas familias, pues existen situaciones económicas poco favorables. C. Tal fue el caso de Judith Romero, una joven paraguaya que tras años de trabajo y mucho esfuerzo para conseguir dinero y poder estudiar, emigró a Argentina para cumplir su sueño de convertirse en profesora. C. Pantalla. Facebook. Arroba LibreExpress. Después de tres años, la joven regresó a su país natal para reencontrarse con su padre, quien es un albañil muy trabajador. Así que la joven no dudó en volver para agradecerle todo lo el apoyo emocional que su padre tuvo con ella a lo largo de su carrera universitaria. C. De acuerdo con la descripción de un video compartido por la cuenta Arroba LibreExpress de Facebook, la profesional volvió a su pueblo, Mayor Martínez y compartió con su familia sus éxitos profesionales, así que apenas llegó a su natal Paraguay, se dirigió al trabajo de su padre, quien en esos momentos estaba trabajando en una construcción. C. Jit se acerca a una construcción sin ventanas por donde se asoma y llama a su padre, Blas Romero, más conocido como Canva y Romero en la comunidad. C. Pantalla. Facebook. Arroba LibreExpress. El señor se sorprendió al ver llegar a una joven con tacones, falda formal y un título en mano el cual evidenció que todos los esfuerzos de su hija finalmente, fueron recompensados. C. Apenas la ve, parece no creer que está allí. C. Y cuando su hija le explica el motivo de su regreso, ambos se emocionan y se abrazan orgullosos de lo que lograron juntos. C. Sin duda alguna, el padre de Judith se siente muy orgulloso de su hija, pues demostró que a pesar de todas las dificultades, logró cumplir su sueño. C. Aquí el emotivo reencuentro. C. Judith Romero. Título universitario. Papá albañil. Agradece a su padre. Terminó carrera universitaria. Mayor Martínez. Joven paraguaya. C. Y a la vida. C. Y a la vida.